No sea así, venganme con nosotros, Prín. Prín, ¿a quién fue que vino a ver Prín? ¿A cuál amigo Prín? ¿A qué amigo vino a ver? ¿A qué amigo? A Víctor Díaz Rúa. Es amigo mío. En la buena y en la mala. Así que funciona. Mire, ¿qué le pareció ese proceso, Prín? Ese tratamiento, ¿ustedes creen que fue prudente? Son decisiones que toman los estamentos judiciales. Hay un principio de inocencia hasta que no haya una sentencia que tiene el carácter definitivo de la cosa irrevocablemente juzgada. Entonces, lo que hay que hacer es esperar. No, no me dijeron que esperara allí, pero... Senador, dos colegas suyos también están en el expediente. El Senado, ¿puedo será quizás el despojarle la inmunidad? Valentín y Tomás. Mi tesis en ese sentido... Yo tengo mi opinión. ¿Cuál es? Que si no hay peligro de fuga, el tribunal, con competencia para conocer sus casos, que tiene jurisdicción privilegiada por su posición de senadores, que es la Suprema Corte de Justicia, que si no hay peligro de fuga, y ellos aceptan todos los requerimientos de la justicia, ellos tienen que cumplir con ir cuantas veces lo soliciten, y yo creo que no hay que quitarle ningún impudente. ¿Por qué? Porque si una persona va a responder a todos los reclamos de la justicia, hay que esperar a que cumpla con ese requerimiento. Si cumple con ese requerimiento, yo estoy en contra de que le quiten la inmunidad. Ahora, si dejan de cumplir con un llamado a la justicia, entonces ahí el tribunal va a ser primero que lo va a proponer. ¿Su experiencia como fiscal, ¿qué le dice cómo se ha llevado este proceso? Los procesos, cuando son complejos como este, hay que hacer los requerimientos, y se van a ir conociendo los casos, en la medida en que se profundicen las investigaciones. No se puede condenar ni absolver a nadie a simple vista. Hay que esperar que se cumpla con el voto de la ley, donde cada jurisdicción interroga, interpele, investigue, hasta ver las realidades de los casos. ¿El pedimento que es el Ministerio Público 18 meses de prisión preventiva? ¿Usted cree que es efectivo? Tiene derecho a pedir el Ministerio Público lo que considere como medida de coerción. Ahora, eso que hay de los jueces, que los jueces van a evaluar en su justa dimensión esa solicitud, y van a aplicar la sanción condigna a ese caso. ¿Tiene algún punto que es el delito? No puedo seguir hablando mucho porque ya estoy en contra. Gracias. 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 Gracias.